No sé qué es lo que espero Muriéndome de pena En esta torturante Y cruel desolación Que me ha dejado un hondo Clamor de mi alma enferma Que busca de tus labios Que le hables de pasión Que le hables de terrenura Y le des tu corazón Yo sé que es imposible Que lleves a quererme Por eso es que te imploro Conduélete de mí Si sabes que te adoro Con ese amor sincero Que solo se termina Cuando el destino quiere Resuélvete adorarme Como te adoro a ti Yo sé que es imposible Que llegues a quererme Por eso es que te imploro Conduélete de mí Si sabes que te adoro Con ese amor sincero Que solo se termina Cuando el destino quiere Resuélvete adorarme Como te adoro a ti ordoАels Quer sheerle Con ese amor sincero Adorarme Quiero Quiero